Dios le bendiga y muy buenos días mis amigos la paz de Dios sea con ustedes es para mostrarles este simple vídeo porque esto es muy simple esta pareja ya está pareada si usted tiene tres o cuatro parejas de ángeles es bueno que usted la deposite en un envasio más amplio así cada macho va a seleccionar la hembra que le guste o sea se va a enamorar de la que él va a tener como compañera y vemos aquí ya que esta hembra la que está aquí abajo está un poquito inflada es la señal que ya dan para cuando van a depositar los huevos esto es algo sencillo algo simple esto es una pecera de 20 galones le tengo un bombillo el bombillo es para mantenerle la temperatura ambiente para que no me baje ni me suba se mantenga una temperatura normal como el pez ángel le gusta tiene un tubo de pvc de 3 pulgadas si usted quiere le pone un pedazo de tubo de pvc o lo que usted más o menos entienda que le pueda servir algo limpio porque este pez tiene algo es limpio y es reservado así que vamos a ver en otro vídeo la reproducción y la fertilización de los huevos Música